¿Tenemos pequeños compartimientos secretos? Oh, nosotros no queremos admitirlo, pero es la verdad. Por supuesto tenemos pequeños compartimientos secretos, sí, Señor. Nos gusta llamarlo, hacemos bienvenido a nuestro corazón, pero no queremos hacer un otro Señor. No queremos irnos al infierno, así que Jesús entra por la puerta para que yo no me vaya al infierno, pero tú no puedes ser mi Señor. Miren, Señor significa dueño. Eso significa que cuando uno le permite entrar como Señor, Él controla todo. Él está en casa. Cuando yo vengo a su casa y llamo a la puerta, si uno no me quiere, dice, váyase de mi puerta. Yo lo apreciaría más que si usted me permitiera entrar y dijera, mire, no ande rebuscando nada. Usted quédese ahí mismo. Mire, ¿qué quiere usted? ¿Ve? ¿Me sentiría bienvenido? ¿Le pudiera explicar mi visita a usted? Ciertamente que no. Y de esa manera es la iglesia hoy en día, amigo. De esa manera la gente está llegando a hacer, entra, Señor, pero ahora eso es todo. Dime qué quieres. Ven o no. Ahí es, ahí es cuando nos metemos en problemas. Debemos darle la bienvenida. Señor, entra en mi casa. Si hay algo, si hay algo aquí, adentro, que tú quieres, sírvete. Yo soy tuyo. Tú eres mío. Tú me has honrado. El gran Rey, el Creador de los cielos y la tierra, ha llamado a la puerta, y yo quiero que entre, Señor. Señor, sé mi Señor. Recíbeme. Que tú hagas cualquier cosa que tú quieras, cualquier cosa mala que esté en mí. Descubre todo secreto que está en mi corazón. Entra a toda puerta. Escudriñame, Señor. Ve que está mal en mí. Y cualquier cosa que esté mal, muéstrame, Señor. Échala por la puerta. Yo te quiero a ti aquí adentro. Te doy la bienvenida para que seas mi Señor. Yo no tengo esa bendición, Señor. Límpiame ahora. Si yo no lo puedo hacer mi Señor por completo, nunca le abriré la puerta a Él. Si Él no puede ser Señor, no solo quiero que Él sea mi Salvador, si Él no puede ser Señor. Si yo, todos quieren un Salvador, ellos no quieren un Señor. Ellos quieren algo de lo cual ellos puedan escaparse de toda la condenación del infierno y luego que puedan vivir de cualquier manera que ellos quieran, hacer lo que ellos quieran. Ustedes saben, andemos alrededor del edificio de nuestro corazón. ¿Me tolerarían otros diez minutos? Miren, fíjense. Andemos alrededor del corazón solo un minuto. La primera cosa, mientras entran en el corazón humano, al lado derecho, mientras van entrando, hay una puertecita allí y se llama mi vida privada. Miren, ustedes no quieren que alguien se entremeta en eso. Miren, si yo quiero hacer alguna cosa, eso es asunto. Dios mío, yo me iré a la iglesia y yo iré allí, pero predicador, no me diga lo que yo tengo que hacer. Oh, sí, ¿ven? Miren, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Oh, qué cosa, ¿ven? Entonces, piensen ustedes que Jesús se quedará alguna vez en un corazón como ese, ciertamente que no. Él entra para ser Señor. Él entra, Él que, y esa vida privada, oh, esa es una gran cosa. Miren, ustedes saben que nosotros queremos nuestra propia vida privada. Si queremos un trago social con el vecino, eso es nuestro asunto. Si nosotros mujeres queremos cortarnos el cabello, eso es lo que, eso es nuestro privilegio americano. Si queremos usar pantaloncitos cortos, eso es nuestro asunto. Bueno, eso es verdad. Si nosotros hombres queremos tomar un trago social, y si queremos permitirle a nuestra esposa hacer eso, ustedes no tienen derecho a decirnos una sola palabra, pero el Evangelio dice, no lo hagan. Miren, ¿la palabra de quién está correcta? ¿Ven? La palabra de Dios está correcta. Dicen, oh, claro, queremos, queremos a Jesús, claro, pensamos que lo tenemos a Él, y todo de esa manera. Pero me pregunto si ese rapto pudiera suceder, y nos quedáramos solos un día. Entonces me pregunto, ¿en dónde está todo eso? Si vendría muy secretamente, ustedes saben. Y eso es lo que viene, como un ladrón en la noche. Ustedes, 99% de cada medio millón, de cada millón, nunca sabrá que el rapto se llevó a cabo. Habrá sucedido, y ni siquiera sabrá nada al respecto. Jesús así lo dijo. Así que eso significa que está correcto, ¿ven? Ciertamente. Vendrá como un ladrón en la noche. Y serán llevados a escondidas. Como ese libro que leí una vez. ¿Quién fue ese hombre? Romeo y Julieta, o algo así. ¿Ven? Él vino y se la llevó en la noche. De esa manera lo hace Jesús, cuando el mundo simplemente está adormitándose, como dice la Biblia, la edad de la odisea. Él entrará sigilosamente y se llevará a esa novia. Luego, todos los que son resucitados por todas las edades, que hayan estado por las edades, todos se irán al cielo en la novia. Luego los juicios vendrán. La iglesia dirá, bueno, espera un momento, pensé que se suponía que había una novia, una venida del Señor y la novia. Ya sucedió hace mucho tiempo. ¿Ven? Ustedes no supieron nada al respecto. ¿Ven? Vino secretamente. ¿Por qué? Decimos, oh, yo pertenezco a la iglesia, soy metodista, soy bautista, soy pentecostal. Eso no significa nada para Dios. No es más que un doctor diciendo, usted tiene cáncer. Está en una etapa avanzada y eso, eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Eso es solo nombrarla. Es un demonio. ¿Ven? Cáncer. Si ustedes dijeran, esa es una paloma, ese es un buitre, ese es el buzo pilote, eso, eso, eso no tiene nada que ver. ¿Qué? ¿Y ven? Eso no lo cura, eso no lo mata, solo dice lo que es. Solo decir, ustedes dicen, yo soy, yo soy cristiano, yo soy, solo por profesión, quizás, ¿ven? Nuestras vidas hablan tan fuerte que nuestro testimonio ni siquiera se escucha, nuestras vidas, nuestro proceder, nuestra moral entre nosotros. Ellos van a llevar a cabo un avivamiento aquí. ¿Quién lo está llevando a cabo? Los bautistas. Ah, no tendremos nada que ver con eso. Y quizás Dios tiene un mensaje ahí para nosotros. ¿Quién lo está llevando a cabo? La primera asamblea, la segunda asamblea, o la, o la del nombre de Jesús, o la, o la iglesia de Dios, o, o algo, o, bueno, nosotros, nosotros no estamos en ese grupo. Nosotros somos hermanos. ¿Se atreve a alguien a separar la heredad de Dios? Ellos recibieron el Espíritu Santo como ustedes lo recibieron. Hicieron las mismas cosas que ustedes hicieron cuando lo recibieron. Seguro. Pero ven ustedes, ¿por qué a mí me agradan estos hombres de negocios, del Evangelio completo? Me proporciona una venida por la que yo expreso estas cosas. ¿Ven? Dicen, esto es todo. Nosotros somos hermanos. No estamos divididos. Somos un solo cuerpo. ¿Ven? Como dijo el poeta, miren, esa puertecita de mi propia, mi propia vida privada. Miren, eso está bien. Yo seré un miembro de su iglesia. Yo me uniré a los hombres del negocio del Evangelio completo. Pero miren, no empiecen a decirme que tengo que recibir este Espíritu Santo y comportarme así. ¿Ven? Esa es la propia vida privada. ¿Ven? Ustedes nunca aceptarán el Señorío de Jesús haciendo eso. Él solo se dará la vuelta y se saldrá por la puerta. ¿Qué harían ustedes en un caso como ese? Si ustedes fueran a un hogar y ellos dijeran, párense aquí junto a la puerta, declare su asunto. Bueno, ustedes dirían, gracias, se saldrían por la puerta. Así también Jesús, ciertamente. Por esa razón, la iglesia es dejada allí fría. ¿Ven? Exactamente de la manera en que está. No permitan que los hombres del negocio del Evangelio completo lleguen alguna vez a ese grado. Cuando oigan un mensaje y oigan un llamado, abran y digan, Señor, ¿de qué se trata todo esto? Cuando ustedes vean a un hombre, tenemos muchos imitadores, pero cuando ustedes ven uno genuino, ¿qué significa un imitador? ¿Qué significa un dólar falso cuando recogen un dólar que es falso? Significa que fue hecho de uno verdadero. Tiene que haber uno verdadero para ser uno falso. Así también hay un verdadero Espíritu Santo, un verdadero poder de salvación, un verdadero Dios de amor. Sí, no acepte nada menos. No, Señor, no lo hagan. Muy bien, esa puerta privada. Tendré que darme prisa por estas puertas. Hay una puertecita de orgullo también. Oh, qué cosa. Esa es una mala. Es mejor que no nos quedemos en esa puerta por mucho tiempo, pero ustedes quieren pararse en esa propia puerta y decir, miren, no empiecen a decirme nada. ¿Ven? Pues yo tengo mi propio orgullo, ciertamente, pero ustedes no deberían hacerlo. Yo prediqué aquí no hace mucho sobre el cordero y la paloma. Y el cordero, ven ustedes, un cordero, una oveja produce una sola cosa. Eso es lana. Eso es lo que ella produce. Y ella cede sus derechos. Ustedes pueden coger una oveja y aventarla allí y ponerle el sujetador de la pierna en ella, así, y trasquilarla toda. Ella solo se quedará allí. Ella cede sus derechos. Después de todo, ella produjo la lana. Le pertenece, pero ella la cede. Cuando uno le dice a un hombre que él tiene que nacer de nuevo, que tiene que ser limpiado de una vida de pecado, él tiene que dejar de mentir, robar, defraudar y hacer procedimientos y comportarse mal. ¿Qué cosa? Algunos de ellos revientan como un globo. Miren, eso es una cabra. Él armará un alboroto, pero un cordero verdadero cede su derecho. Yo le dije a nuestras damas en una ocasión acerca, no que soy en contra de las damas. Ellas son nuestras hermanas, pero estoy celoso de esta iglesia. Cuando veo la mundanalidad como su dom entrando en ella, entonces tengo que clamar en contra de eso. Hay algo por dentro que mi corazón sangra y clamo, no sigan la moda de Marilyn Monroe o algunas de estas mujeres ahí. Hagan como Sarah en la Biblia. Bien, no traten de ser el Señor algo, alguna cosa u otra, corriendo por la plataforma y alborotándose y tratando de vestirse como algo florido y saltando y danzando y desenfrenado. No, tenemos demasiado exhibicionismo de Hollywood en Pentecostés. eso es correcto, necesitamos el Espíritu Santo. Miren, puede que ustedes no me amen, puede que no quieran que vuelva a venir, pero esta es una oportunidad para hablar de la verdad y esto es la verdad. Pruébenlo, averigüen si no es así. Una señora dijo, es mi propio privilegio americano. Yo dije, pero usted se dará eso. Hace algún tiempo mi esposo y yo íbamos a la tienda de comestibles en Indiana y vimos una cosa rara. Una señora traía puesta una falda. Era muy raro. Ella dijo, cariño, ¿que no? ¿que no? ¿esas personas cantan en coros? Yo dije, sí, sí. Bueno, ¿por qué? Yo dije, bueno, mira, cariño, ellas, ellas no son de nuestro reino. Dije, yo dije, de nuestro reino. Yo dije, no. Yo he sido un misionero muchas veces alrededor del mundo. Yo encuentro, yo voy a Alemania, encuentro un espíritu alemán. Voy a Finlandia, hay un espíritu diferente. Voy a Australia, hay otro espíritu. Vengo a América, hay otro espíritu. Es un espíritu nacional y todos ellos son del diablo. Jesús así lo dijo, los reinos de este mundo son del diablo. Él los controla a todos ellos. Mire, Jesús así lo dijo. Así que ves, es ese espíritu nacional. Bueno, ella dijo, ¿que no somos americanos? Yo dije, no señor, potencialmente lo somos. Dijo, ¿que eres tú? Yo dije, bueno, ¿que no deberíamos actuar como americanos? Yo dije, no, no como este grupo borracho, pendenciero y deshonroso. No señor, nacemos de un espíritu celestial. Procedemos de donde la santidad pura y sin adulteración, en donde ángeles y la justicia están delante de Dios. Yo dije, nosotros vivimos aquí como una nación, seguro. Eso es correcto. Esta es nuestra nación en la que estamos aquí tratando. Pero el nuestro, venga a tu reino si echa tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Por lo tanto, cuando nacemos de arriba y todo el pecado es quitado hasta el otro lado del abismo, es el espíritu de Dios que entra al Creador en nuestro corazón y Él dirige nuestro carácter. Nosotros no mentimos ni robamos ni defraudamos. Honestos, rectos, andando como ciudadanos del cielo porque somos eso si hemos nacido del Espíritu de Dios y muchos de nosotros nos confundimos y solo utilizamos pequeños sismos y sensaciones y cosas y llamamos eso el Espíritu de Dios. Por esa razón tenemos tantos escrúpulos como los tenemos hoy. Todo el sistema de iglesia es terrible y a pesar de todo eso, Jesús todavía está a la puerta, expulsado. pero aún así, una puerta más que me gustaría abrir, la puerta de la fe. Luego terminaré. Simplemente, hay como una docena que tengo escritas aquí pero voy a omitirlas. La puerta de la fe. Usted dice, ¿vendrá a donde los hombres del negocio del Evangelio completo? ¿El qué? El Evangelio completo. Eso está en contra de mi fe. Solo hay una fe. Eso es correcto. Una fe, un Señor, un bautismo. Eso es correcto. Pues está en contra de mi creencia. Quizás ustedes no quieren que Jesús se pare en esa puerta de su fe. Ustedes tienen su fe fundada sobre algún credo de alguna iglesia. Alguna denominación. Y ahí es donde su fe se encierra en sí misma en un cuarto y ustedes no le permitirán a Jesús venir el cual es la palabra. En el principio era el verbo, dice San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y evitó entre nosotros. Él es la palabra eterna. Y ustedes, su fe, que dice que los días de los miliados ya pasaron y que no hay tal cosa como el hablar en lenguas y profecías y estas tonterías que la iglesia o que los pentecostales practican hoy en día. No hay tal cosa como esa. Quizás ustedes permitieron que algún credo impidiera la entrada a la puerta de su fe. Si ustedes abren esa puerta y permiten que la palabra de Dios entre para que sea su Señor, digan, a mí no me interesa lo que el credo diga. Si la Biblia dice así, tú eres mi Señor, ustedes deben nacer de nuevo y cuando nacen de nuevo, entonces deben ser llenos del Espíritu Santo. No importa qué credo que sea, nada al respecto. Usted dice, bueno, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo cree la misma cosa. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Todos tienen temor de ese nuevo nacimiento. Oh, yo sé que ustedes dicen de sí mismos que recibieron el nuevo nacimiento, pero yo creo que nuestras vidas a veces hablan tan fuerte que nuestro testimonio no puede ser escuchado, ¿ven? Un nacimiento es un desorden. A mí no me interesa en dónde sea. Perdonen esta expresión, pero si un nacimiento es en un corral de cerdos es un desorden. Si es en un establo para vacas es un desorden. Si es en el cuarto de un hospital es un desorden. Y si es en el altar es un desorden. Los hará pudrirse a su propio pensamiento. Los hará tirar todo lo que es, cosas que ustedes alguna vez estimaron con todo su corazón. Ustedes las cederán para permitir que entre ese pequeño llamado apacible. A mí no me importa si es en una misión en la esquina. Nosotros aquí creemos en grandes cosas. Nosotros los americanos queremos grandes sombreros y grandes automóviles y grandes denominaciones más en el credo y más en la denominación. Todo lo que queremos son grandes cosas. Y Dios va tras los silbos apacibles y delicados. Mucho ruido y alboroto es lo que nosotros queremos. Un granjero tomó un vagón en una ocasión salió allá al campo y cuando lo hizo se sacudía y traqueteaba y hacía mucho ruido. Cuando regresó cruzó los mismos valles y nunca ni siquiera se movió. Estaba cargado con buenas cosas. Nosotros queremos el credo. Nuestra denominación es la más grande. Tenemos esto. Gloria a Dios. Le ganamos a este grupo aquí. Le ganamos a este grupo aquí ofreciendo dinero y dando estrellas y todo lo demás. ¿Y quién traerá más a la iglesia? Nada en contra de eso. Eso está bien. Pero aquí está lo que estoy tratando de decir. Eso no es todo todavía. Esto está bien. Traer a la gente a la iglesia. Sí. Pero cuando Jesús dijo cuando un hombre fue e hizo un prosélito y trajo a uno, dijo, ¿qué iba a ser él? Dos veces más un hijo del infierno que lo que él era cuando comenzó. Oímos en los programas de Billy Graham, lo cual nada que decir en contra de este gran evangelista. Ciertamente que no. Él es un hombre de Dios y Dios lo está usando. Pero ¿dónde está él? Allá en Sodoma. ¿Recuerdan el tipo? Hubo dos ángeles que fueron allá a Sodoma. Un tipo que Jesús dijo que sería lo mismo en su venida. Pero uno se quedó con Abraham, la iglesia elegida llamada a salir. Observen lo que ambos ángeles hicieron. Luego ustedes habrán captado el mensaje. ¿Tienes una cosa rara acerca de esos dos mensajeros? Exactamente lo que Dios dijo en los últimos días que nunca ha habido un hombre allá en ese campo de todos los días de Moody, Sankey, Finney, Mox, Calvino, por todo el trayecto. Nunca ha habido uno que tuviera un hombre que terminara en H-A-M. G-R-A-H-A-M. Hasta este día. ¿Ven el mensajero de la iglesia formal? ¿Ven? El Padre de Naciones. Miren, la iglesia espiritual no estaba allá en el principio. El pentecostal tipificado. Observen ese mensajero venir a esa iglesia. Él se sentó y habló con Abraham. Él dijo, ¿Dónde está, Sara, tu mujer? Y lo llamó a él Abraham, lo cual su nombre era Abraham. Dijo, ¿Dónde está, Sara, tu mujer? Su nombre era S-A-R-A-I. Ahora es S-A-R-A. Él la llamó S-A-R-A. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti, detrás de ti. Él dijo, yo, pronombre personal, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y Sara, él dijo, ¿Por qué se rió Sara cuando dije eso? Ahí está él. ¿Por qué sería así? Tenemos que tener un espíritu como ese que visite a la iglesia, un espíritu profético, un espíritu de discernimiento. Y cuando viene, la gente lo rechaza. ¿Por qué? Es una laodicea. Estamos tan indoctrinados con credos y cosas al grado que no podemos aceptarlo. Eso es correcto. Ven, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oh, mi fe no acepta esas cosas. Entonces, ustedes tienen la fe equivocada. La fe, ustedes saben, la verdadera fe de Dios, genuina, acentuará toda promesa de Dios con un amén. Un espíritu santo genuino, debido a que el espíritu santo escribió la Biblia. Así dice, hombres de antaño inspirados por el espíritu santo escribieron la Biblia. Ven, entonces, ¿cómo podía el espíritu santo estar en usted sin negarlo? No lo puede hacer. Formas de piedad, dijo el profeta, y negarán la eficacia de ella para librar hombres y mujeres del pecado y de las cosas del mundo. Dios, den misericordia de nosotros. Oh, alguna fe religiosa que ustedes tienen que niega la palabra de Dios, apártense de ella. Permitan que la palabra de Dios esté correcta. Sí, Señor, fíjense, Él dijo, sean, ¿qué no sabes que estás desnudo, miserable, pobre, desventurado y ciego? Y no lo sabes. Ahí está la parte miserable. Ahora, vamos a terminar. Quiero que capten esto. No lo sabes. Mire, si ustedes vieran a un hombre viniendo aquí en la calle principal, la calle Stone o algunas de estas calles principales y ese hombre estuviera tan pobre que no tuviera nada de ropa y él estuviera miserable, desventurado y sin ropa puesta, desnudo o una mujer completamente desnuda y ciega y no lo supiera. Mire, si ella lo supiera o él lo supiera, ellos tratarían de encontrar algún lugar para entrar, conseguir ropa, pero cuando no lo saben, luego uno va a tratar de decirles, ellos dicen, ocúpese de sus asuntos. Miren, eso es exactamente lo que Jesucristo dijo que la iglesia pentecostal sería en los últimos días, tibia y sería rica. Somos tan ricos como cualquiera de ellos. Solía ser cuando estábamos allá en la misión que teníamos salvación. Ahora nos hemos elevado con los grandes rangos de esto y más cantidades y grandes cosas finas y donde estábamos simplemente como el resto de ellos y Jesús así lo dijo. Pero en medio de todo eso él continúa para llamar. Si alguno, un individuo oyere mi voz y abriera la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahí es a donde llegamos desnudos, ciego, ciego, realmente ciego, ciego espiritualmente. Uno no pudiera decirles nada. Ustedes saben, nosotros fuimos criados muy pobres allá en Kentucky. Mi abuelo era un cazador y un cazador muy bien conocido y él solía cazar mapaches y yo no sé si ustedes aquí sin agua suficiente en Arizona como para tener mapaches, supongo, pero ellos, ellos tienen allá, ellos tenían mapaches, ellos cazaban mapaches. ¿Cuántos saben que es un cazador de mapaches? Bueno, miren los quentuquianos aquí, qué cosa, muy bien. Bueno, me siento como que yo pudiera quitarme mi saco ahora y predicar un ratito. Yo estaba un poco atado pero me siento muy bien ahora, qué cosa. ¿Cuántos saben que es un colchón de paja? Bueno, Tony, gracias. He regresado a casa por fin. Ajá, ajá, sí, eso está bien. Qué cosa, pan de maíz, maíz machacado, sémola, oh, qué cosa, guisantes y hojas de nabo. ¿Han comido algo de eso alguna vez? Oh, qué cosa, eso es, miren, estamos bien ahora. Sí, señor, eso es bueno. Y mi abuelo solía atrapar mapaches y él derretía la grasa de ellos y que ellos tenían una lata pequeña. Solíamos guardar esa lata pequeña de levadura en polvo. Mamá tenía una con la que ella cortaba bizcochos, con una lata de levadura en polvo y ella hacía esos bizcochos muy grandes. Uno podía levantarlos de la parte superior y la parte de abajo se caía y les ponía melaza y un trozo de mantequilla hecha en casa. Era bastante buena. Me caería bien ahora mismo y como que me limitaron la melaza esta mañana así que ustedes saben y algo así realmente me caería bien. Y mamá solía tomar esta grasa de mapache y era, era el curalotodo en nuestra casa. Es el limimento llamado alambre de púas y ella nos cortábamos y nos vertían ese limimento y alambre viejo de púas y trementina. Y luego cuando nos pasaba algo tomábamos grasa de mapache y teníamos un cuartito y había un desván teníamos que subir una escalera así el barandar estaba hecho de ramas de árboles jóvenes y nosotros los niños dormíamos allá arriba en un colchón de paja y luego arriba del colchón de paja estaba una cama de plumas un colchón de plumas y luego los tejamaniles de tablones de madera fueron puestos en donde pegaba la luz de la luna y así que se formaba un agujero y la nieve soplaba hacia adentro así que ella ponía un pedazo de lona sobre nosotros para evitar que la nieve nos cayera en nuestras caras en la noche en este montón de pequeños granas y estábamos dos al pie del colchón y dos en la cabecera y dos en medio simplemente teníamos todos los tipos de maneras de dormir nos revolcábamos ahí como cerditos y nos manteníamos los unos a los otros calientitos de vez en cuando uno de nosotros nos salíamos de estar debajo de esa lona cuando el viento frío soplaba y nos enfriamos y nos pegaba en los ojos y ustedes saben esa cosa pegajosa se le mete en los ojos mamá le llamaba legaña decía tienen legaña en los ojos bueno yo me despertaba en la mañana y mamá decía Billy bájate hora de ir a la escuela y yo decía mamá tengo legaña en mis ojos no puedo ver y Hampi mi hermano él se despertaba Eduardo era su nombre y le llamábamos Hampi solo de broma y él decía tengo legaña en mis ojos y oía la vieja lata de grasa de Mapache golpear sobre la estufra ella le derretía toda luego mamá subía los escalones y nos frotaba y sobaba sus ojos y lo crean o no pero la legaña se salía la grasa de Mapache era un cura del Espíritu Santo te estás quedando tan ciega la iglesia no está al grado que ella ella no puede ver a Dios solo ve su organización solo ve lo que ella puede ver enfrente de ella nunca mira allá a la pronta venida del Señor la gracia de Mapache nunca le hará nada de provecho pero el colirio del Espíritu Santo abrirá sus ojos y ustedes se podrán dar cuenta de eso la presencia de Jesucristo y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él es Dios y Él puede ungir sus ojos con su Espíritu Santo a ustedes se les olvidará si eran metodistas o un bautista o un unitario o un dualitario o un trinitario o de la iglesia de Dios o un nazareno o un santo peregrino ustedes serán un cristiano nacido de nuevo del reino de Dios ustedes serían algo ustedes no tendrán que tratar de decir bueno yo debo hacer esto hay algo en ustedes que los impulsa a hacerlo la compulsión en su corazón los impulsa a la oración el amor divino fluye en sus seres más profundos al punto que ustedes no pueden permanecer quietos las reuniones de oración solo fluyen de ustedes como el agua de un pozo artesiano yo solía pasar cuando era guardabosques por varios años yo pasaba por un manantial muy grande y estaba borboteando así yo me senté junto a ese manantial un día y yo dije ¿por qué estás tan contento? oh el agua estaba deliciosa y yo yo tomaba un trago de agua yo dije ¿por qué estás tan contento? ¿estás contento? ¿por qué los conejos beben de ti? si él pudiera hablar él hubiera dicho no ¿por qué los venados beben de ti? no ¿por qué yo bebo de ti? no ¿por qué estás tan contento? ¿qué te hace borbotear así? si él pudiera haber hablado él hubiera dicho no soy yo borboteando hermano Brana es algo detrás de mí empujándome haciéndome que constantemente borbotee nos forzamos a hacer cosas pero cuando el Espíritu Santo está allí adentro por medio del amor divino lo hacemos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia dijo Pablo seguro ahora permitan que su función de Coririo venga sobre sus ojos para terminar no es mi intención retenerlos a todos ustedes aquí hasta que se cansen mucho en mi primera vez o la segunda vez con ustedes perdónenme si me tardé permítanme terminar entonces diciendo esto allá en el sur teníamos a un hermano pentecostal de color allá que era verdaderamente un verdadero siervo de Cristo había una cierta hermana de color que venía a la iglesia y ella estaba llena del Espíritu Santo y tenía un gran carácter y tenía un esposo él era un buen hombre su nombre era ellos le llamaban Gabriel y nosotros solo le llamábamos Gabe para abreviarlo y así que nunca podíamos hacer que él se alineara con la iglesia él simplemente no quería venir a la iglesia hoy los muchachos se alrededor del salón de Villar en donde pasaba el rato decían que ese era un montón de santos roadores y no era nada para ellos y la única cosa que Gabe tenía para hacer era el domingo en la mañana coger su taco de Villar e ir al salón de Villar o algo y estar con los muchachos pero su esposa era una verdadera santa devota y ella iba a la iglesia y oraba y hacía que el pastor y todos oraran por Gabe porque realmente en lo profundo de su corazón él era un buen hombre y él operaba un pequeño negocio allá un pequeño en la esquina un pequeño negocio de lustrabotas él lustraba zapatos y ganaba suficiente dinero para jugar Villar pues él iba y jugaba Villar así que él simplemente no quería alinearse con el evangelio y el pastor a Gabe le gustaba mucho cazar así que el pastor era un cazador también así que él se llevaba a Gabe y se iban a cazar así que un día después de caminar por el desierto y los lazales iban en camino a casa esa tarde y tenían tanta casa que apenas podían cargarla tenían los conejos y los pájaros por encima de todos ellos mientras iban y ellos llegaron a un camino conocido mientras subían subieron a la cima del monte luego bajaron a la pequeña ciudad allá era un sábado y el sol estaba poniéndose y resulta que el pastor miró alrededor él no había oído a Gabe decir nada por un buen tiempo y él observó alrededor y Gabe estaba mirando por encima de sus hombros hacia la la puesta del sol mientras iba cruzando el horizonte occidental y el pastor miró hacia atrás él se fijó que Gabe no estaba diciendo nada pero mirando hacia atrás mientras caminaba y así que el pastor siguió caminando por unos minutos y después de un rato una enorme mano negra fue puesta sobre su hombro y cuando él se volvió sorprendido Gabe lo estaba mirando en la cara con lágrimas corriéndole por sus mejillas goteando así él dijo pastor en la mañana usted me va a encontrar allá en el banco del lamentador dijo luego yo voy a regresar de ahí y tomar un asiento al lado de mi esposa fiel y luego yo voy a permanecer en esa iglesia hasta que Dios me llame a casa y el pastor por supuesto se dio la vuelta asombrado él dijo Gabe yo quise y esperé y anhelé y oré por años para esto él dijo Gabe ¿es definitivo? él dijo sí pastor es definitivo pero yo quiero ese espíritu santo también y yo voy a ir allá al banco del lamentador en la mañana y yo lo voy a recibir y yo voy a morir ahí mismo dijo Gabe yo aprecio esto dijo pero yo quiero preguntarte algo Gabe ¿qué sermón prediqué que te inspiró a hacer esto? yo quisiera saber ¿qué sermón prediqué? ¿de qué prediqué? ¿o qué himno cantó el coro que te inspiró a hacer esta gran decisión Gabe? y el anciano de color miró al pastor y dijo pastor él dijo yo seguramente aprecio todo el sermón que usted predicó él dijo yo aprecio todo lo que usted ha dicho pastor él dijo y yo aprecio todo buen himno que el coro cantó pero dijo pastor no fue eso él dijo usted sabe estaba mirando a ese sol allá poniéndose ¿sabía usted que mi sol y también el suyo se está poniendo la luz de nuestro cuerpo se está yendo y eso es verdad es verdad aquí esta mañana hombres el sol se está poniendo se está poniendo en la vida de ustedes y en la mía y se está poniendo para el tiempo en la civilización ella llegó a su fin y él está a la puerta llamando anhelando esperando ese pequeño llamado algo en lo profundo de su corazón que dice soy yo abre ahora ese es él Dave había escuchado eso y él se dio la media vuelta él dijo otra cosa pastor dijo él usted sabe que yo soy malo para disparar él dijo yo no pudiera pegarle a nada usted sabe que yo no pudiera y solo mire aquí la casa lo suficiente como para que me dure a mí y a mi esposa toda la próxima semana y dijo usted sabe yo no puedo pegarle a nada pero dijo él me lo dio dijo acabo de pensar él me debe amar o él no fuera tan bueno conmigo se han dado cuenta de eso alguna vez en la india hoy los niñitos yo sé yacen en la calle y sus vientrecitos hinchados sus pequeñas encías así hacia abajo muriéndose de hambre la madrecita rogando que se lleven a este y hay miles más por la tarde ellos vienen y lo recogen en las camillas y cosas y se los llevan a la salamandra y los avientan allí no hay un Juan 14 comen cualquier cosa hierba del suelo corteza del árbol o cualquier cosa que ellos puedan hacer nosotros tiramos lo suficiente de nuestros botes de basura como para alimentarlos nos sentamos aquí esta mañana pagando como un dólar y medio por un poquito de comida aquí y tenemos buena ropa conducimos buenos automóviles vivimos en una casa bonita ustedes son hombres de negocios aquí sus negocios florecen como los oí testificar Dios es bueno con ustedes que no se pueden dar cuenta de eso pues él los ama que no se pueden